Las ventajas que puede tener nuestro hospital para que nos escoja un residente, pienso que son que se puede conseguir una formación completa por diversos motivos. Primero que tenemos una gran influencia de licencias y estas dan una experiencia importante en las decisiones clínicas y tratamientos en poco tiempo. Música Aquí hacemos al año unas 4.000 OCTs, unos 1.600 o 1.700 láseres algún, unos 500 láseres YAG y toda una serie de pruebas complementarias que hacen que el residente logre una buena formación. Pocos residentes y mucho volumen de enfermos, porque somos el hospital de residencia, el servicio de residencia, todas las urgencias de la provincia se ven en el Arnau, hace que los residentes tengan muchísimo volumen de enfermos, hagan muchísima mano de obra, tanto a nivel de urgencias, de policlínicas, de cirugía, enseguida entran a quirófano y ya desde jovencitos creo que eso es una parte importante y atractiva de la especialidad, la cirugía. Música Nuestro servicio pues tenemos varias líneas de investigación abiertas y contamos con la gran colaboración del Instituto de Investigación Biomédica de Leida, que nos presta también ayuda en cuanto a las técnicas básicas. Leida y Rebello creo que es un centro de referencia para nosotros, que nos facilita muchísimo hacer recerca y que nos pone en nuestra mano y al alcance la opción de pedir becas, de guiarnos en ayudas para proyectos de investigación. De hecho, ahora estamos concluyendo una beca FIS que nos ha durado tres años, que ha participado gente del servicio, que ha permitido que yo saque en principio artículos para la crisis doctoral y de ahí ha salido también otra beca del IRB para nuestra residente. Yo creo que hay una infraestructura que permite que los pacientes que tengan ganas y que dan la cámara especialidad con trabajos de investigación lo puedan hacer. Es un hospital y una universidad que les da mucha maniobra, tanto a nivel clínico como a nivel quirúrgico como a nivel de investigación. El quirófano, por otra parte, está dotado del material más moderno, con las maquinarias y que actualmente se utiliza en las primeras en líneas de la oftalmología. Después de R4 tienen la opción de marchar al extranjero o al sitio donde a ellos les apetezca más para terminar de formar en aquella área que les guste más. Actualmente, por ejemplo, nuestra R4 está en el Instituto para la Prevención de la Ceguera del Distrito Federal en México y está muy contenta.